Dice, simplemente mal Ni yo que soy de los optimistas Confiaba en esta selección Perro anciano, anda, aprende nuevos trucos Juan Reynoso Oficial dice Buenas noches señor Fanodric Soy el profe Reynoso Vengo a decir que ese tal Prostati No sabe ni mierda, mejor era yo Oye, dentro de todo, para lo que está haciendo Fossati No venía nada mal que se quede Reynoso Para lo que hace Fossati hermano Fossati siquiera llamó a Sol Para vender entradas Yo quiero cumplir Escúcheme, quiero cumplir Yo prometí que si Bolivia le ganaba a Chile Que no pensé que fuera a suceder Yo pensé que a lo mucho era un empate Prometí que me ponía la camiseta de Bolivia No tengo ningún problema en hacerlo, al contrario Quiero una camiseta linda de Bolivia Me gustaría la camiseta del Diablo Echeverry La camiseta con la que Bolivia fue a su Iba a decir a su primer y único mundial Pero creo que clasificaron a otro Pero de invitados Al su último mundial ¿Y tú qué talla eres todo? M Pero la talla S ya me queda muy encuetado Me queda como el pato paro Claro, olvídate, ya es innecesario Talla S no me queda Y aparte M, no te creen que eres M Jesús Ángeles de Brasil dice Fanito, al final Gareca no era traidor Sino que está jugando para nosotros Oye, Gareca es un idiota Porque parte de ser infiltrado Es que la gente no se dé cuenta Lo van a votar más rápido De lo que estaba planeado Sí, olvídate, weón Fernando Mendoza Tranquilo, Dodo Comparto, comparto No todo está perdido Falta perder con Uruguay y Brasil Y también con Argentina y con Chile Y con Bolivia acá No, ya, escúchame Te voy a decir una cosa Si perdemos con Bolivia acá en Perú En la capital De lo que fuera el virreinato Más importante de América Yo hago como Siucho Renuncio, hermano Te haces chino Entré voy pasaporte Voy a patria De hecho, quitarte la nacionalidad peruana Es muy fácil Yo te digo una cosa, hermano 90 soles Nos gana Bolivia Yo te puedo aceptar Quedar último Pero que Bolivia me gane En mi capital En la ciudad de los reyes Que no sé por qué mierda Le dicen que así Si nunca un rey pizó Lima Pero, bueno En la época del virreinato Si nos ganan en mi capital, hermano Me voy y me caso Con una haitiana No sé, weón Pero Cuida tus gatitos Sí, acá Cuida tus gatos, man Dodo Uno de los estadios Que usarán el Mundial Está a 15 minutos de mi casa ¿Cómo es posible Que esos malos no clasifiquen, wey? Pi, 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 pi Mano, me vas a decir a mí Que viajé a Estados Unidos Me endeudé, carajo Para no ver ni un gol Concha su madre ¿Puedes pensar En ese pobre niño boliviano Que dijo Ganamos el partido Hace tiempo que no era Ese era el Celeste de la Paz Le mandamos un saludo Al Celeste de la Paz Este niño boliviano Que nunca ha visto Un olita del mar Oye, ¿cuántos bolivianos Han tenido que pasar Por este mundo Y nunca vieron a Bolivia Ganar dos partidos Seguido de eliminatorios? Jamás Jamás Es la primera vez En la historia que pasa Primera vez Y tampoco O sea Ganaron un partido De visitantes Después de 33 años Y a Chile Por primera vez En la historia Bueno, nosotros Nunca le hemos ganado A Chile en Chile Pero no le digas Fano, mándame saludos Dicen Soy de la U Y no sé qué chucha Hacen poniendo a Fosati Saludos y bendiciones Todo es culpa de Alianza Alianza hizo creerle A la gente Que Fosati Valera Fosati nada más Fosati La culpa es de la Riera Ese concha su madre Destruyó todo lo que amaba Me cagó el tri Y mandó a Fosati A la selección Puta madre Qué hijo de puta ¿Quién puso a la Riera En Alianza? Bellina La culpa es Bellina Bellina cagó la selección A la raíz del asunto Fano En el almuerzo familiar Siempre estamos callados Pero hoy puse tu video Donde putea sorbeño Y nos dio risa Un saludo para picar Uniendo a la familia Uniendo a la familia Detrás de las puteadas Ormeño Bueno en fin muchachos No le pegas a Ormeño No es que yo No es mi intención A veces me siento mal ¿A quién tienes que pegarle? ¿A quién? ¿A quién tienes que pegarle? A Fosati A Fosati y al Cori Por eso sin código ¿Al viejo? Cayo de hoy Cayo de hoy Tú lo viste Se le fueron los ojos Se le fueron los ojos Porque encima Está en vestido corto O sea tú me estás diciendo Que nuevamente Tú me estás diciendo Que el Cori Lo volvió a hacer Se puso sus lentes negras Para que no se note Porque está mirando Y se los quitó ¿Otra vez en serio? Este sujeto Galex Galex ¿Y tú me estás proponiendo Realmente irme a vivir Con este sujeto? ¿De verdad? ¿Tú has pensado De qué vas a hablar El otro año? Tu canal se llama Al menos mi canal Se llama Fanodri Podcast O sea Si bien todos mis videos Son de fútbol El título no promete Hablar de fútbol Simplemente es Fanodri Podcast Yo puedo hablar De cualquier cosa Pero en mi caso Tu canal es más allá Del gol Yo ya lo tengo solucionado Eso ya ¿Así cómo vas a hacer? Mi nombre de canal No tiene nada que ver Con Perú Si te das cuenta Claro Internaciones Saqué un video de Garex Que está haciendo más vistas Que mi análisis de Perú De Perú y Ecuador Ah ¿En serio? Para que lo vean los chilenos Claro Qué buen ladrón Te felicito Déjame estrechar Otra cosa sería Si me llamara más allá Del fútbol peruano Y si estoy cagado Claro Estoy cagado Yo por ejemplo Voy a empezar a subir videos Su opinión de Bolivia Ah ya Voy a hacer como Bolivia jala muy bien Eso lo preocupaba mucho Voy a hacer Voy a hacer como mi gemelo Erick Elera Y voy a conquistar Bolivia Voy a empezar a subir videos Vas a ir a Bolivia Con tu moto y tu guitarra Voy a subir videos Opinión del Bolívar Y del de Stronges Voy a empezar a hablar De la selección De Oscar Villegas La selección de las alturas El fútbol nos está cagando Pero el que le está pasando Chévere es el Cori Porque es Chibolín Fugilón Macanaki Hasta Maca La verdad que es una vergüenza Este sujeto Bueno Gales ¿Qué tienes para decir De Jorge Fosati? Bueno lamentablemente La edad te hace terco ¿No? Te hace creer Que no te equivocas Te hace pensar Que la gente está mal Y tú eres el que está bien Yo creo que también Tiene que ver Porque ya viste un mundo Diferente al actual Y te niegas Fosati pertenece al fútbol De hace 20 años Claro Yo no soy tan mal Hace 15 años 15 años 15 años Y con ese fútbol Tú no puedes ir al mundial Pero sí te alcanza Para ganar la liga peruana Por supuesto Peor si juegas contra la Riera Peor si juegas contra la Riera Y contra Alianza Cerrán en Matute Peor todavía Esta partida ganada Está la hueva No te lo puedo refutar No es cierto Es cierto Pero lamentablemente Fosati entendió Que él es el único entrenador De toda Conmeboli En todo el mundo Probablemente Que no le gustan los extremos Hasta Bolivia juega con extremos Pendejo ¿no? Pendejo Y Bolivia le ha ganado a Chile Con dos desbordes De su extremo izquierdo De Algarañaz No el primer gol Pero el que da los pases Es Fernández Fernández Claro es el que desborden Los dos goles de Bolivia Hasta el entrenador de Bolivia Que es un boliviano ¿Y eso qué tiene que ver Alex? No tiene nada que ver Digo nacionalismo Es un nacionalismo Claro porque Bolivia Primero apostó por un argentino No salió bien Apostaron por un brasileño No salió bien Y Bolivia dijo Mira ¿sabe qué? Si me voy a hundir Me hundo con uno Con uno de los míos Estaban a punto de ir por Farías otra vez Ahora te voy a decir otra cosa El técnico de Bolivia Se volvió Vamos a decir Candidato a dirigir La selección boliviana Por golear Sporting Cristal Claro O sea que En esa decisión Del técnico de Brasil Para que veamos El efecto mariposa En esa decisión De atacar en la altura Y comerse seis goles Bolivia probablemente Conoció al técnico Que lo va a llevar al mundial ¿Tú crees que van a ir al mundial Los bolivianos? Yo creo que la van a pelear Con Paraguay Yo también Porque Es que Mira La carrera era Inicialmente Perú Paraguay Chile Bolivia Pero nadie esperó De que Chile y Perú Fueran a ser tan malos Y nadie esperó Que Bolivia gane dos partidos seguidos Nadie Y que Paraguay le gane a Brasil Eso si podía ser un poco predecible Ah si Porque a ver Date cuenta Brasil ha perdido Todos los partidos De la eliminatoria Menos con Perú En condición de visitante De los cuatro partidos de visitante Brasil perdió tres Y solo le pudo ganar Al Perú De Reynoso Se saca tu línea Es la peor selección brasileña Que he visto en mi vida La peor Con diferencia Hasta las huevas Y va a ser balón de oro Se lo van a dar Va a ser balón de oro Escúchame chicos Yo se lo voy a decir Mirándolos de cerca Va a ser balón de oro Un tipo Que le dicen tres cosas Y se pone a llorar Y graba un documental Llorando Vinicio Eso Eso no es el fútbol Que yo conocía Vinicio Me van a disculpar Pero yo Yo vi No Yo vi a Eric Cantona Sacarse la mierda Con un hincha Yo vi a Paolo Guerrero Escupirle un fan En el monumental Y decirle Baja con Chatumar Y nos agarramos tú y yo Nos agarramos tú y yo Con Chatumar Y que me está diciendo Paoli Que me está diciendo Cabro Nos sacamos la mierda Con Chatumar Y hoy en día Veo a la estrella El Real Madrid Cristiano Ronaldo Que cosas No le Le decían de todo A Cristiano Ronaldo A Guti Le decían de todo Y hoy en día El balón de oro No le pueden decir tres cosas Porque sale llorando Y encima Lo peor es que no Amenaza No, lo peor no es que Llora genuinamente Tiene que grabar un documental Para Netflix Para que lo graben llorando Hermano ¿Tú crees que a Vinicio A Vinicio no le ofende? Hermano Al fútbol Le llena al pinche No hermano No le importa El fútbol Al fútbol ya no me meto Vinicio Al fútbol Yo al Real Madrid Ni lo veo Yo veo al Pacífico Porque el Pacífico Es todavía ese fútbol amateur Ese fútbol puro El Madrid ahora Se ha convertido En un equipo centroamericano ¿Tú crees que Si al 9 de Pacífico Le gritan tres cosas En el estadio de Barranca ¿Van a grabar un documental En Netflix llorando? No, peor No, peor ¿Tú crees que Joel Herrera Ha grabado documentales En Netflix llorando? No, pero también A Joel Herrera Le decían Pato Lucas Sin pico A ver Buenas noches Fano Confirmas que Garek Es el caballo de Troya Hermano Yo creo que parte De ser espía Es que no se den cuenta Lo está haciendo Hasta las huevas Demasiado Oye, Faño Una pregunta ¿Tú qué harías Si mañana te despiertas Y resulta que Los últimos dos años No sucedieron Y fueron un sueño? Los últimos dos años Puta, es que yo me he divertido Estos dos años Sí me he divertido He bajado mi pepa No compro Estos últimos dos años Yo le he pasado bien El fútbol peruano Al pota Yo me he divertido Estos últimos dos años Te digo Déjame decirte Acá Ricardo Guzmán Me dice Salud Solo los madridistas Defienden los lloros de Vinicio No, ni siquiera los españoles Los únicos que definen a Vinicio Son los madridistas centroamericanos Que se llaman camavinguismo En Twitter Y llevan el RM en el nombre El RM en el nombre Y tiene foto de jugador No ponen la suya Tú renunciarías Si fueras Fossati 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 a lijar a Pinocho Pero el fútbol que no se mete Hermano Ten cualquier cosa Si tú eres Fossati ¿Renunciaría? Por supuesto Por un poco de decoro Y de vergüenza Que vas a renunciar A dos millones de dólares Me voy a cuidar a mis nietos ¿Para qué quiere esa plata? Ya se va Todo el casino ¿Qué mal usan los viejitos La plata del casino? Pero si tú te das cuenta Que es algo sin sentido Si un viejito Ya ponte Que vas al casino Un viejito va al casino Ya Reviente el pozo mayor ¿Para qué te sirve esa plata? ¿Qué puedes hacer? Para seguir apostando Pero es que no tienes Y bajar su pepita Pero no tienes O sea, yo por ejemplo Voy al casino Me gano un millón de dólares Lo puedo disfrutar O sea, maño Cuando tú tengas 70 años ¿Qué vas a hacer? ¿Cuando tengas 70 años? Bueno, a mis hijos Yo no les voy a dejar herencia Esos hijos de puta Tienen que trabajar ¿Qué voy a dejarle plata, hermano? No, pero ¿en qué vas a usar la plata? A los 70 años Me voy a Cuba Homenajear a Maradona ¡No! Pero hermano No busquen No busquen Maradona a Cuba Es una broma Es una bromita Es bromita ¿Tú qué tienes para decir Fossati de su trabajo? No lo podemos votar ¿Pero por qué no lo podemos votar? No lo podemos votar Porque no hay dinero Tristemente Sabes dónde se fue la plata, ¿no? Se la llevó Reynoso Se la llevó a México Y ahí está pasando Sus vacaciones en Cancún Bajando su pepita en Cancún Qué triste, ¿no? Que hasta las huevas el Perú, ¿eh? Todos lo hacemos mal En el fútbol, ¿eh? Mira, a Perú A Perú tú no le puedes dar Ni un centímetro Ni un centímetro De algo bueno Porque lo mandamos a la mierda Lo destruimos Lo destruimos Somos monstruos, mano Somos monstruos Nada No nos pueden dar felicidad En el Perú nada bueno dura, ¿no? Y si dura es porque no es bueno Si lo tocamos muy bien Y si dura es porque no es bueno Soy un poeta, muchachos ¿Qué les puedo decir? Yo no hablo en prosa todo el tiempo Porque la gente me miraría raro, ¿no? Pero cuando tengo que deleitar a mi público Me inspiro Y suelto la pluma que tengo en la lengua Si la gente quiere que le metamos Un poquito de humo O de ilusión Pero estamos eliminados en el Mundial Alex, no hay que mentirle más a la gente, ¿no? Tapia dijo que quedan 10 partidos Quedan 10 partidos Para perder 10 partidos más, ¿no? O sea, Tapia, por favor A justicia en la familia Pero el fútbol que no se mete No, no, pero te digo una cosa Hablando en serio, Alex Vamos a decir un dato Que me tiró un guaguita el otro día Y que es 100% cierto A esta selección chilena Que pierde hasta con Bolivia de local ¿A quién le ganó Chile? A nosotros, pues A nosotros Y estábamos ahí, ¿no? ¿Cuál fue el primer partido Que ganó Bolivia en el eliminatorio? A nosotros ¿Cuál es el único partido de visita Que Brasil ha ganado? A nosotros ¿Cuál es la única selección En todo el eliminatorio Que todavía no gana? Nosotros Estamos hasta las huevas Han pasado dos años Desde la última vez Que Perú ganó un partido Y qué felices éramos, ¿no? Qué felices éramos hace dos años ¿Te acuerdas cuando Cueva Metió ese pase a lo Modric Y la Padula definió? Ah Qué felices éramos, ¿no? Es la Padulismo La House of Dollars La cagó toda, güey La cagó toda Después se hizo fan de la Padula Y no volvió a marcar ningún Lo destruyó Lo destruyó Lo destruyó Pero hermano, o sea Cueva ese Esa noche contra Paraguay Recuerdo que habían peruanos Que creían que ya habíamos Clasificado al Mundial Habían algunos tan soberbios Que sacaron un letrero Que decía Chile en Qatar 2022 Quizás quisiste decir Como corrección de Google Perú en Qatar 2022 Llegamos a Qatar Llegamos, ¿no? Pero para el repechaje Y nos votaron Y nos votaron A ver, ¿qué dicen por acá? Mi querido Pokémon ¿Qué opinas de Max Loren? Que lo llevaron a pasear Era obvio, hermano No lo ponen a Grimaldo Lo van a poner a Max Loren A Reina lo pusieron 10 minutitos Date cuenta de un detalle Y es que, por ejemplo En Ecuador Ayer jugó con la 10 Kendri Paez Que de hecho Kendri Paez Venía siendo duramente Criticado por los ecuatorianos Decían que estaba pecheando La que no era el mismo de antes Llegó Perú Tenía 17 añitos Kendri Paez Ayer Bolivia Y ya sé qué vas a hacer Ayer Bolivia Ganó con un gol De Miguelito Miguelito El abusador Miguelito La ropa Miguelito Que usaba el chivolo Miguelito tiene 20 años Y juega de titular En la selección de Bolivia Y acá Fosati No, que los chicos No están preparados Le proponemos un nombre No, que lo vamos a quemar No, que todavía no puedes jugar No, que esta eliminatoria No es para ellos Que todavía tienen que madurar La gente tiene miedo Hermano Le tienen miedo a lo nuevo Le tienen miedo al progreso Le tienen miedo a dar la oportunidad A un jugador joven Yo te pregunto una cosa ¿Qué pierde Perú Haciendo jugar a Catriz Cabellos? Nada ¿Qué pierde Perú Haciendo jugar a Grimaldo Para el 94? Ahí no era todos contra todos No jugabas tantos partidos Como ahora No jugabas tantos partidos Como ahora Es un desastre Ahora yo te digo Yo te digo una cosa más Del tema Perú Kendri Páez Yo lo vi en la cancha Gálex Chico de 17 años Yo entiendo Por qué han pagado Lo que han pagado Por él en Inglaterra ¿Por qué? Se nota Kendri Páez A ver Pero autísticamente Está bastante bien Para tener 17 años Kendri Páez Si quiere Si le gusta El fútbol Si a Kendri Páez Le gusta El fútbol Y lo juega Y lo entiende Va a ser el mejor futbolista En la historia de Ecuador El mejor Lo estás poniendo En una situación Muy comprometedora Bueno ¿Quiénes son los mejores futbolistas En la historia de Ecuador? Antonio Valencia Antonio Valencia Antiguo de los años 90 Habían por algo Pues yo te digo Va a ser Si él quiere Va a ser el mejor futbolista En la historia de Ecuador Lo tiene todo Lo tiene todo ¿A quién te recuerda Kendri Páez? ¿Te recuerda a Yoacín Oro? No seas pendejo A ver Vi a Peña Pararse a patear un tiro libre Y mandarlo hasta el culo Dicen por acá Pi, pi, pi Concepto de hombre vencido ¿A qué equipo de Perú? A ninguno ¿Por qué te voy a mentir? Steve Fernandez Dice Buenas fano ¿Crees que la Riera Tiene la culpa De hacerles crear Y eso ya lo dijimos Definitivamente Hasta en eso Nos cagó la Riera Bueno Dale Te digo Y yo lo veía A Kendri Páez Que creo que salió De la cancha Al momento que entró Quispe Pero hermano Tú lo ves a Quispe Ya le vas a pegar aquí No, no Olvida el trauma Con Quispe Yo no tengo Un trauma con Quispe Si lo tienes Pero es que No, no Pero te digo una cosa Admítelo Es mentira lo que voy a decir Dilo Dilo Kendri Páez Se para al lado de Quispe Que es 6 años mayor que él Y Quispe parece un niño Normalmente si Quispe es peruano Peruano ¿Qué esperas que tenga cuerpo? Es un mesotipo Su genética Él no pidió nacer así Él nació así nada más ¿Tú crees que Quispe No va al gimnasio en México? Él va Pero no crece pues No crece músculo O sea Tú me estás diciendo que ¿Qué me estás queriendo decir? Estamos condenados a eso Es nuestra maldición Tenemos que vivir con eso No vas a decir que Cueva Era un portento físico No, pero más Todo gordo Cueva Lo tiene 6 jugadores Llegó al Mundial Pero Cueva era otro talento Claro No puedes comparar El talento de Quispe Con el talento de Cueva Porque si no tienes físico Tienes que tener talento Cueva Cueva le da a Quispe Había sido campeón nacional Dos veces con la San Martín Con la San Martín Claro 2008 y 2010 ¿En qué año llegó Cueva Alianza Lima? Ah, no, no, no ¿Qué hablo? Eso fue antes de ir al rayo Cueva debutó en primera A los 17 añitos 17 añitos Sí, sí, sí Te estaba por decir Estimado Galix Ah, estabas hablando De la condición física De Piro Quispe De que es chatito Y flaquito Como tú Sí, pero yo al fútbol No me meto Claro Pero tú flaquito Ya no me meto Yo al fútbol No me meto Hermano ¿No hay vitaminas? ¿Algo para ese muchacho? Bueno, a Messi Le costó bastante Una emulsión de Scott O sea, si fuera talentoso A nivel Cueva ¿Qué importa? Alguien tendría que meter A inversión, creo No, pero yo Como tú dices Yo creo que también Pasa por el fenotipo El otro día Tiraron un comentario Que a algunos les molestó Les ofendió Pero decía ¿Pero qué quieren? El fenotipo indígena es así Y en parte tiene razón O sea, me estás diciendo Que lo que me decían En el museo En mi paseo del colegio De que los incas Eran gigantes Cueva Era mentira Cueva Hasta yo tenía que agacharme De ahí sacó Willy Wonka A sus trabajadores Hay que decir la verdad La gente le engáña Porque la gente se piensa Que Quispe no va al gimnasio Quispe entrena O sea, Quispe va a México En el gimnasio del Pumas Él le entrena un huevo Pero no crece No crece No sale músculo ¿Qué va a hacer? Eso es lo que yo hablé Eso es lo que yo hablé El otro día Con los chicos acá Y les dije Que Farfán Puede ser que Chivolo Haya comido Este Su chisito Su chisito mojado Su chisito mojado Pero Farfán es sambo O sea, Farfán Tú sabes que a Farfán Alimentándolo bien un rato Pum En seis meses Está inflado ya Tú sabes que a Farfán Le cambias el chisito Por atún Y pum Tú ves que a Jordi Reina Cuando se puso a entrenar Pum Y eso que es sambo chato Y se infló Ese es sambo cruzado No es un sambo Claro Es un híbrido Escúchame Yo una vez vi un documental De Luisito Comunica Bueno, en su video de YouTube Que se fue a Somalia O a Sudán A Sudán Mano, esos Esos ambos comen Literalmente comen Cuando se acuerdan Y el más chato Me dio unos 90 A la mierda A mí me dijeron Que como no me alimenté bien No crecí ¡Huevas, hermano! Eso de que Si no tomabas leche No crecías Es porque Esa es tu genética Cholo, weón Lukaku, weón Su mamá le daba Ordeñaba un Este Un perro O una perrita Para darle leche, weón Un perro Un perro Lukaku Lukaku descubrió Lukaku recién a los 18 años Descubrió que se comía Treventa al día Y es un sambo De metro 95, weón Ya soltó Para comer canchita Comía saltamón Ya soltó Lukaku freía hormigas Para ponerle agua a su pan Weón Y ese sambo De metro 95, hermano Comió bien 6 meses Y está bien infladito Quispe va 6 meses Yendo al gimnasio Sin paro Está igualito Por la hueva Más delgado Se ha quemado músculo Ha perdido músculo Este es mi humilde opinión La situación del Perú No es por los jugadores Hay cosas interesantes Pero no se apoya A lo que se necesita Cosas interesantes Bueno, pero hay jugadores Tipo Grimaldo Brian Reina Yo creo que Brian Reina Tiene mucho potencial Como para ser el El estándar Para mí el problema De Brian Reina Está acá Arriba tú dices Sí, de todas maneras No puede ser que se pelee Con todos los técnicos Que conoce ¿Se peleó en Alianza también? Con la Riera Con la Riera ¿Te acuerdas cómo declaró? Pero la Riera se peleó con él ¿Y ahora en Belgrano? Es un huevón ¿Qué cosa? Es un huevón También la culpa es técnico Por ser peroní ¿Y ahora por qué Fossati no lo pone? Porque es terco Porque es cholo terco Puta ya ¿Cholo? ¿Fossati es cholo? Ajá, terco como un cholo Y viejo encima No seas pendejo ¿Por qué va a ser cholo Fossati? Por peruano Te escucha Fossati decirle Cholo te saca su corriente Te saca tu mierda Y te saca tu mierda Que dice no somos latinos Y te saca tu mierda Cholo huevón ¿Qué me vienes a adaptar a mí? Madre Dime anciano Dime senil Pero no me hagas decir cholo No le duele No le duele Porque lo estás ofendiendo La realeza inca Me dio unos 70 Cholo es fanodric Y tiene razón Y le doy la razón Tiene toda la razón La realeza me dio unos 70 Imagínate Tú me digas lo mismo Que Atahualpa Yo hubiera sido el inca Yo viajo en el tiempo Llego y me coronan Pa Me traen a las ñustas Dice señores Coja a su esposa Huevón Dice un poquito la brasa Pala Bueno ¿Qué sentiste tú Cuando viste Que entró Ormeño Faltando 10 minutos? Yo sentí Hoy día van a pasar cosas Hoy día Empatamos con gol de Ormeño Estás pendejo Pero ¿Sabes qué pensé también? Algo le ha tenido que decir Grimaldo en el entrenamiento Yo también pienso lo mismo Viejo meado Le dijo Sí 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 Yo creo Yo creo Grimaldo estaba ahí hablando Con Brian Reina Haciendo chistecitos Y qué reflexión Estaba pasando Fossati Y justo Grimaldo dijo Oye qué marco de pañal Usará ese Y se cagaron de risa Y Fossati estaba atrás Con su metro 90 Fossati atrás Che pibe Qué cosa Qué cosa ha dicho pibe Qué cosa ha dicho pibe Y Grimaldo No no profe Una bromita Una bromita profe Grimaldo Pi 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 Por eso Por eso ya no lo ponen más Hablando de Fossati Lo último para ti Fossati ¿Qué le dirías? Ah Que si valora la imagen que tiene Si valora la estabilidad emocional De su familia Debería retención Largo Yo lo que me preguntaría Yo la pregunta que le haría a Fossati es ¿Merece la pena lo que quieres hacer? Así es como quiere cerrar su carrera en el fútbol Yo le preguntaría Siendo puteado por un estadio Yo le preguntaría a Fossati ¿De verdad De verdad quiere terminar así su carrera? O sea De esta manera Es innecesario Yo creo que todos sabemos que Fossati va a perder con Uruguay Va a perder con Argentina Va a perder con Brasil No, con Uruguay no pierde ¿Tú dices que no? No, no pierde Creo que hasta podría ganar No seas pendejo Pésale No le mientas al país No le mientas al país Tengo un poco de vergüenza No le mientas al país Podría ganar de verdad Yo creo que Con suerte le empatamos Como a Colombia Que no puso a James el primer tiempo Hay que ser honestos Pero Uruguay no tiene a James No hay que mentirle más a la gente Alex No hay que mentirle más a la gente Pero te digo Ilusiona Pero te digo una cosa Y ahora se nos despegaron Encima Paraguay le gana con un golazo a Brasil Yo he visto el gol que metió Paraguay mamita Pero yo le iría a Fossati de verdad A cuidar a sus nietos Y ya no lo digo de broma No lo digo en serio Que vaya a disfrutar su plata Y ahorrica plata De hecho Para un señor de esa edad ¿Ya para qué le sirve la plata? Para ir a darla pues Ya le dio plata Si le dejan más plata a sus hijos o a sus nietos Se van a volver drogadictos Porque no tienen nada que hacer Aprende esa vaina de ahora Si tú un día tienes mucha plata A tus hijos no le dejen ni mierda Porque se van a volver coqueros No van a tener preocupaciones Van a acabar como el colo A ver qué pasa si me meto eso por la nariz Terminan cagados ¿No has escuchado el refrán de que la tercera generación arruina todo? A tus hijos tienes que darle lo justo para que vivan bien y todo Pero ya si le solucionas la vida a tres generaciones por adelante Ya se vuelven cualquier huevada O sea tú estás en contra de que Fossati quiera acumular toda la riqueza que le dé la gana Y pensé que eras capitalista Soy capitalista Déjalo acumular la riqueza que quieras Qué tal si quiere enterrarse con todos sus millones Que lo haga Bueno que lo haga Y que lo haga costa a este país tercermundista Que le quieren pagar Que este país de cojudos que le regala plata a cualquier huevón que es blanco Pero ya no tenía que decir Pero no tenía que decir Para que dirija Fossati Que dirija mi Chicho Salas Tanta huevada Chicho Salas Por supuesto ¿Cuánto Chicho ahora? ¿Estás sin chamba? Estás sin chamba Yo le daría la selección a Chicho Y le daría la selección a Chicho ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos ni mierda que perder nosotros Y tampoco tienen ni mierda que perder Chicho O sea literalmente Se juntó el hambre y la necesidad O sea a ti te parece que La diferencia del proceso de Fossati con el de Chicho Es significativo Yo te digo Al menos Chicho juega 4-3-3 Y Reini y Grimaldo juegan Reini y Grimaldo Juegan Con Chicho juegan ¿Me lo juras? Por supuesto Fossati va a jugar Fossati va a jugar 3-5-2 Hasta el día que lo voten Le llega al pincho Le llega al pincho Grimaldo no juega un partido más con la selección Olvídate Pero cualquiera Puede ser Chicho Como puede ser Solano Me da lo mismo Oye Solano Que lo votaron de la 6ª división De Inglaterra Escúchame Para lo que dirige Oye Para lo que dirige Fossati Me da lo mismo Si dirige Chicho O dirige Solano Me da exactamente lo mismo Reincorporamos aquí Dodo Haz tu video diciendo Que Fossati odia el fútbol Como lo hiciste con Reynoso Dice No puede ser que no hagan jugar A Grimaldo ni a Reini Está loco Tú sabes los problemas Que tiene Flores Obvio No vamos a hablar No vamos a hablar De esos problemas Porque yo no quiero ir preso ¿Preso? Preso no weón Te voy a romper las piernas Pero aparte te digo Si todos sabemos Los problemas que tiene Flores ¿Por qué mierda Flores Está en la banca Y Grimaldo no weón O sea Pendejazo ¿Por qué algo hizo Grimaldo pues? Algo hizo Con Chicho Salas Nace el nuevo Lionel Scaloni No creo Ni cagando Ni cagando Pero yo te digo Para bajar Escúchame Para bajar Pepita Yo nunca pensé decirlo Pero Bolivia Es ejemplo En algo En algo es ejemplo En economía no No En ni mierda En ni mierda Bolivia es de gente Ni mierda weón Pero en fútbol sí Pero tú sabes ¿Qué tienen en común Bolivia y Paraguay? ¿Qué? Que no tienen mar Pero aparte Aparte de no tener mar Cuando Bolivia Ya no puedo hacer chiste Paraguay Aparte de eso Que ya mencioné Que tienen en común Bolivia y Paraguay Ambas elecciones Que ahora mismo Están peleando Por el repechaje Dejándonos atrás Cambiaron de técnico Tres veces Porque se dieron cuenta Que en una eliminatoria Tan sencilla Como esta De hecho en esta eliminatoria Han cambiado de técnico Un montón de veces ¿Pero por qué? Porque en una eliminatoria Tan sencilla como esta Tienes que conseguir Resultados inmediatos Dos partidos seguidos Ganando Te meten al mundial No existen los procesos No existen acá Los procesos al poto No existen Los procesos al poto Paraguay dijo Tengo jugadores en Premier League Y estos conchas umares No pueden ganarle Un miserable partido Votaron a Esqueloto Votaron a Garnero Que proceso Tu proceso al poto Tu proceso al poto Así te lo digo Tu proceso al poto Le ganaron a Brasil Entró al faro Que es un tipo Que más o menos Sabe que la pelota es redonda Pum Ganaron un partido Pero en qué En qué quiero decirte yo Si pierden lo botan Y ponen a otro Y así cambiando Yo quiero ir al mundial Oblitas Señor Oblitas A usted le hablo Señor Oblitas Que le dicen el ciego A usted le hablo Su proceso Al poto Yo quiero ir al mundial Pero te lo digo de otra manera ¿Por qué te digo que Bolivia Es ejemplo? ¿Por qué? Porque Bolivia No por eso O sea Quiero poner el ejemplo Con Paraguay Pero no es tan similar Porque Paraguay Tiene jugadores en Premier League Porque Paraguay Todavía contrató Un técnico argentino Yo creo que no estamos En condiciones De ponernos En la misma situación Que Paraguay Me pongo en la situación De Bolivia Que antes Era el alto Perú Que étnicamente Somos la misma huevada Ni en Bolivia Ni en Perú La gente tarrajea su casa Lo único que tenemos A nuestro favor Es la gastronomía Y el mar Pero punto Y ahí también ven al fondo Y ahí también les gustan Las mismas estupideces Que a nosotros Somos la misma huevada Los únicos dos países Donde triunfó Erick el era Bolivia y Perú Pero te digo algo más Te digo algo más Dejando de maletear A mis hermanos bolivianos Bolivia Al igual que nosotros No tiene jugadores Bolivia al igual que nosotros Tiene un fútbol Mediocre Bolivia al igual que nosotros Confió en un argentino Pa' su casa Lo votaron a costas Trajeron un brasileño Lo volieron en la Copa América Pa' su casa ¿Y sabes qué dijo el boliviano? Pa' perder con un argentino Pa' perder con un brasileño Tráeme al vendedor De cuchillos Tramontina Oscar Villegas Llegó con Él era Oscar Villegas Ser entrenador Y en su tiempo libre Vendía enciclopedias Llegó con su Llegó con su maletín A la Federación Boliviana No podía creer Que lo habían llamado Solo porque un día Golió un equipo de peruanos A Cristal A Cristal Es culpa de Cristal Que Bolivia Oscar Villegas Se presentó Con un terno El que usaba Machín Para vender Aspiradoras Su super No sé qué mierda Olvídate Su verdad Su verdad Te pate Oscar Villegas Es el que te toca la puerta Y te ofrece un producto De Quality Products Bueno A ese hombre Boliviano De nacimiento Le dijeron Tú vas a dirigir La selección de Bolivia Agarró Lo que no hizo el argentino Lo que no hizo el brasileño Pum Le ganó a Venezuela A 4000 metros Bueno Somos malos Tenemos que ganar De alguna forma Fue a Chile Le ganó al equipo de Gareca Gareca Que debe cobrar Sin exagerar Cinco veces Y quizás te quedas corto Quizás te quedas corto Porque no te olvides Que Gareca Es Gareca Argentino Que clasificó a Perú Un mundial Mientras que Oscar Villegas Venía en ciclopedia Venía en ciclopedia Llegó con un terno alquilado A su presentación Y con todo eso Con todo eso Ha puesto a Bolivia Con nueve puntos Mi respeto Mi respeto Mi respeto para Bolivia Tendríamos que hacer lo mismo Mi respeto para Bolivia Que agarró un técnico boliviano Dijo Toma la aposta Ve tú O sea Tenemos que poner Un técnico peruano Chicho Salas Y ese es mi nombre Si tú quieres postular A Teddy Cardama Estoy de acuerdo Que vaya con su chupete turbo Y su camisa desabotonada A dirigir a la selección Hermano Me da igual Para ver este adefecio Que nos quieren ofrecer Yo prefiero Morir con un peruano Soy más nacionalista Que nunca Te iba a mandar a tu ídolo ¿A quién? Al Pep ¿Al Pep Soto? Al Pep Soto No dirijo ese tiempo En primera No seas malo A Mosquera Si Mosquera sabe Lo que es poner a River Plate No, no Pero el tema con Mosquera Es que su tema de salud Es un poco delicado ¿Ah, sí? Por eso no lo he mencionado A Mosquera Lo peor es que Antes que votaran a Reynoso Él se dio cuenta Que la clave era jugar Con Grimaldo Bueno, cuando Reynoso Se da cuenta Lo votaron Qué pendejo 100% confirmado Grimaldo no juega No, la puta madre Mensaje de mierda Que mandan, huevón Lil nos dice Reynoso Descubrió a San Elato A Grimaldo A Reynoso Tampoco es que lo descubrió No, lo descubrió Estaban ahí Todo lo tenía que convocar Muchachos, muchachos De verdad Al fútbol no se metan Alancada, huevón Los descubrió Dice O sea, que lo fue a buscar Levantó una piedra Y los encontró abajo No me jodan, huevón ¿Qué tal? Con su detector de metales En medio del desierto A ver qué encontraba No me jodan, muchachos Estabas jugando al Buscamina Estabas jugando a Buscamina Con los yuchos Vos no jodan Cualquier huevada Habla la gente No hay los yuchos Ah, verdad, perdón No hay los yuchos Yo no dije nada No, no está huevón Va a tener que me lo cacho No, perdón Yo creo que él dice que sí Ahora es así Él dice No, yo soy frío de frío Si no soy cabrón No, no, no No, no No, no No, no Le voy a preguntar Te gusta Oye, Ale Hazte responsable La broma que estás haciendo A ese muchacho Que ustedes están burlando Lo han Perdón No, le gustó A mí eso Le gustó Lo dijo A mí eso no me hace gracia De verdad lo digo Ah, no, no Yo con el tema Me da mucha pena Como Hay un grupo de gente Sin escrúpulos Que ha encontrado La manera de hacer plata A costa De utilizar a una persona Con retraso Me parece hasta el culo Se hace nomás Bueno, como quieras Acá el Celeste de la Paz Dice Oye mierda No le faltes el respeto A mi técnico Al menos el mío Vivirá 10 años más Me parece una falta de respeto Al hablar así Del señor Fossati Del nono, ¿no? Del nono Fossati Y a estas alturas Ya nadie le dice Nono La concha No, ya nadie le dice Fossilati Fossilati Prostati Prostati Gagati Abuelati Gagati 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 Porque copiamos Todos los argentinos Sí Bueno, de ahí vienen Todas las jodas De este deporte No les podemos copiar A los brasileños Porque no le intentemos Un carajo ¿De a mí qué cosa quieren? No les vamos a copiar A los mexicanos, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!